Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La lluvia de anoche causó que las rocas de una pared de detención en Colorado Springs se derrumbaran, amenazando a unas viviendas. La pared está ubicada detrás de una casa en una colina cerca de la calle 26. Las personas que viven al pie de la colina están furiosas ya que dicen que sabían que esas rocas de cemento caerían. Esas personas fueron evacuadas por su seguridad, mientras que trabajadores de la ciudad examinan la situación. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en nuestro sitio electrónico, telemundosurco.com. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.